NO PUEDA SER! FUEGOR! NO PUEDA SER! FUEGOR! FUEGOR! Es bien difícil como ese cholo hace... LOCA! ¿Dormido salió el Barcelona otra vez? Dormido! ¿Sabe qué? Valverde va al vestuario y a contar chistes o... yo no sé qué es lo que hacen en el vestuario Casi me pierdo este partido 4 defensa, 4 volantes ¿Ya puso el bus el Cholo? Ya puso el bus NO! Pero si tiene la mejor plantilla Bueno una de las mejores plantillas de España ¿Por qué va a poner el bus? No tiene miedo a Messi Puede dar vergüenza a Barcelona hoy Miren la claridad que le da Busquets No sé... Es un jugador similar a Valverde Por fin puso a Vidal De primero De primero Casi la mete Messi Casi la filtra vamos a ver Dícole Va! Buena! Vidal ¿Y quién está la meta? Neto? Ay Dios mío Neto es como el portero de ayer No me gusta cuando Messi retrocede muchos metros para recoger el balón Este... Está bien en un partido Pero... Claro... Y este... Para mí es un desorden Bueno, tal vez porque es este partido Igual que el Valencia está jugando El Barcelona está tocando el balón Y ellos solo lo están viendo Es que ¿Por qué no va a buscarlo? Si él tiene los jugadores para eso Aunque le gane así Y eso es raro en Joao Feli Chegio Si usted quiere ver un partido Aburrido Ve al Atlético de Madrid Va a ver el Bus atrás Y va a ver el equipo Al Madrid o al Barcelona Queriendo entrar Murata Miren y lo ha tocado Y como que le... Le botó los dientes Se lo salvó Miren, miren Que pare de Jordi Alba Allí quiero ver yo jugar al Atlético Allí Está anulado el Atlético Así en ese terreno Mira, mira No, ya se adelantó Don José Ya aguanté 23 minutos Vamos a jugar Qué, otros 10 minutos Más arriba Pero ahí la llega a perder No, vamos a ser jugador Todos los jugadores del Atlético son buenos Sí Lo que pasa es que juegan con el freno en mano Pero es que le da la pelota Don José Es que ese es el problema Yo lo quisiera ver Miren Ahí está Ahí está Yo quisiera ver que le compitiera mejor Claro Ese tuvo que haber sido penal a favor del Barça Penal a Vidal Ya hay polémica Sí O muy liviano lo vio usted No, no Tenía bastante de qué De qué pitarlo Probabilidad Usted lo pitaría ya en el Salvador Más que me ofrecen unos 20 pesos Si le ofrecen 20 pesos Pitar al final ¿Por qué? Qué descarado en los árbitros alfaboreños Y no creas que eso no pasa también Y no te confía que había Uff Uff Ese es bueno Buena Uh, mano Mano Ese es mano Ese es penal Con el Barça es una jodida No se puede ganar un billete Yo le iba Ah, va Ahí miren Yo quisiera que el Cholo lo fuera a buscar Porque con espacio el Barcelona Y allí se ve Se vería si el Barcelona Es capaz De generar fútbol No así como juega él Va Termina el primer tiempo Con un gran bus Va Baja hoy con Messi Ajá Y no es que Como Messi es el gran amigo Jordi Alba Va de Suárez Mira también los tres Nosburger Ajá Aja No le gusto el bus Ajá repartiendo como ¡PAM! Toma tu dulce y toma el tuyo. ¡Saquen el bus de ahí! Yo siempre que juega el Atlético contra el Barcelona es un sufrimiento porque eso cuesta ver un gol del Barcelona. Y eso son un gol a cero. ¡Vaya! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ve que la primer llegada a gol y hoy ¿cómo se lo quita el...? Ya con el bus ahí atravesado. ¡No! Es que no puede ser. ¿Dormido salió el Barcelona otra vez, don José? ¡Dormido! ¿Sabe qué? Valverde va al vestuario y a contar chistes o yo no sé qué es lo que hacen en el vestuario. ¡Mire! ¡Es que no puede ser que salgan así! ¡Y el arquero que la agarró vita! ¡No! ¡Es que no! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No se quite ese gol el Barcelona! ¡Yo creo que por Morata! ¡Es que es una vergüenza! ¡No va ni un minuto de partido, don José! ¡Le hacen un gol! ¡Hoy es el partido perfecto para el Atlético! ¡Para poner el cerrojo! ¡Claro! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí le pone dos buses atrás! ¡Sí! ¡Ahí es el aval! ¡Sí! ¡Para dar el gol! ¡Gol de vestuario! ¡Sí! ¡Y mire! ¡Mire! O sea, el Valverde en el banco como que no le han hecho un gol! ¡Sí! 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 ¡Mmm! ¡Me vale! ¡Un pepino esta copa! ¿De qué sirve que usted haya tenido la pelota 70%, 80% y salen con esa basura? ¡Sí! ¡Se durmieron, don José! ¡Ese es otro como el tiro de esquina de ayer del Madrid! ¡Goles de tonto! ¡Claro! ¡Goles tontos! ¡Mire! ¡Mire! ¡Eso es lo que pasa! En el desvergue que hizo el Cholo ahí, con pelearse con todos los del Barcelona y le sacaron tarjeta amarilla, se fueron al vestuario a... ¡Vamos a salir afuera! Y este... Con la venda en los ojos. Así hicieron. Porque salieron más preocupados en lo que había terminado el partido. Messi quería ponerle y no le dieron. ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Sí! ¡El único que puede romper! ¡Va! ¡Vamos a ver si despiertan! Es que... Es que lo que... Lo que... Lo que sorprende ahí es que es una pelota pero rapidísima y... ¡Sí! ¡Claro! Es que así es el fútbol, don José. Y... Cuando usted le echan el bus, usted tiene que... La pelota tiene que ser... Este... ¡Rápido! ¡Así! ¡Falta! Está perdido ese narrador, don José. De primero dijo que el colchonero, que no sé qué. Está hablando del Barcelona y está... Este... Hoy, vuelve a meter las patas. Es que... Él ha tomado chichas en la... De... Ya le agarró. Los va a volver a clavar Messi. Sí. 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 Se ve venir que en los pies de él va a estar el... 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 ¡Yes! ¡Qué tremendo, Vidal! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, pues, porque aplauden a... al Cholo porque lo ven activo y Valverde es como que no tenga técnico el Barcelona eso es lo que entiende el estadio va, va, go, 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 que es un espectáculo ese tipo es es fuera de serie Don José, otro jugador Don José le pega allí mire, allí de volea, mire la toca y la pone no puede hacer si, 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 si no es que se le van a quitar se le van a quitar se ayudó con la mano hoy si, hoy si de Griezmann juega yo creo que si, Griezmann lo clavo pero fue gran tapada, normalmente la mandan a guardar de la distancia donde están el arquero vivo, el arquero vivo que esta jugando en su momento si, la manda para arriba pero como son jugadas tan rapidito si, son no, no, en fraccion de segundos tienes que que tapadón que tapadón, ya es figura Don José es el arquero así, si, porque, o sea, están generando y están tirando un error que ha tenido, devolver la pelota al dentro ahí si es dentro del área, uno, es penal ahora van a revisarnos que saldrán que saldrán ve jugada preparada si, jugada preparada sí si no, no había ahí está, aquel estábamos ahí, si estábamos ahí, estábamos ahí, y un tiro libre, Vidal estábamos ahí si, no es gol, no puede ser, bonita la jugada que le hizo Messi, pero no había dudas y él es el que la toca de primera, Vidal, ese es How Simon, si él hubiera estado habilitado entonces el otro no, el que la remató como digamos este, diganme usted vamos a hacer 79 y él no toca el cambio, de John, no ha hecho ni un cambio, no, ahí está, ahí está el empate, no, ah, penal, el Cholo puede pasar, no José, no, vamos a ver, si, si es penal eso es lo que le digo yo, mire don José, el cambio, no toca la pelota, solo el zapato no es penal, el cambio es de John desde el minuto 65 no se va a caer el Barça, a los penales le ganan, le gana, Cholo le gana, es que el Barcelona no defiende bien si lo va a buscar, no defiende bien, y sabe que va a decir Valverdez, ah, bueno, jugamos bien y que no sé qué eso es lo que le digo, el Barcelona es cualquier equipo que lo vaya a buscar ahí tiene dos goles don José, es que no tiene defensa el Barça y es que le va a hacer el tercero, lo van a eliminar don José pegó en la mano pegó en la mano de Piqué lo va a eliminar el Cholo por favor no lo va a eliminar el Cholo es que a eso juega el Cholo, vamos a ver yo le voy 100% al Barcelona, pero ese es penal es penal, es penal, si ayer parla de Sergio Ramos, a Sergio Ramos le dieron el penal y los del Madrid tienen razón, tienen razón en eso le robaron al Atlético, a pesar de que ha jugado horrible y el Barça no tiene defensa, el Barça debería estar haciendo las maletas ya va, mire, en el minuto 84 manda el cambio de John al 65 tuvo que sacarlo no estuviera pasando ese problema yo como técnico saca el Chele y mire Busqued va para afuera Busqued que barbaridad el Chele no lo hubiera dado a jugar yo 20 minutos tal vez del primer tiempo es increíble el técnico que tiene el Barcelona el mejor jugador lo saca al minuto 84 el que estaba asistiendo a Messi Messi ha decidido varones porque va, ahí está el otro gol ahí está va, salvó Neto y sabe que lo merece el Atlético merece si es que ya hoy si se dice que tranquilo en el bus a ponerse debajo el bus todo para que no la paguen por debajo no hombre pero mire don José saca a Busqued y como un callejón por en medio mira, mira, mira y quien crees que la cago el de John el hombre que tiene que sacar del minuto 60 si basura si, ya estoy hoy va a entrar si, Valverde hoy va a entrar el otro cambio en el minuto en el minuto 88 que grande que grande que grande que grande yo creo que él me canta no sé quién no me fijé no puede ser en el minuto 86 me va a meter el otro cambio no Valverde que haga las maletas y se vaya del Barcelona que deje que deje de arruinar más el fútbol le digo don José tiene que ser ciego uno para el Barcelona no no convence no juega porque el técnico que tiene nos perdimos al otro plástico ya si ya van a llegar al 90 y cuánto le puede dar 3 no puede ser y Messi no puede dar más no no ese hombre tiene que ir del club si y todos los directivos que vayan a la no no puede no puede el solo no puede y el hombre el que le estaba asistiendo de balón en los ata es que es bruto no 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 tiene otra explicación que es bruto es bárbaro ese maestro sinceramente le digo que yo en el fútbol no he visto un técnico de esa yo creo que Valverde es Valverde Valverde pero siquiera que él tiene las copas esas tres copas accidentales Valverde es peor peor que si no ves los cambios es peor no es que me dan esta mierda dice media la quitó y la botó la decapita la tirova no vergüenza el Barcelona es una vergüenza le dije le dije yo antes del partido ha sido una vergüenza todos los partidos del Barcelona y es una vergüenza la reacción que tienen este desde el banquillo explíqueme usted si si Busquets estaba más mal que 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 ese De Jong De Jong no 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 lo sacó y y y y solo lo saca y pierde el partido lo perdió ¡Gracias! Gracias.